El canal del Ecuador, buenos días país, un abrazo a cada uno de ustedes Y que se suene el ambiente de música, ya es antesala de fin de semana Lunita, hoy es jueves, no se quede en la cama, a levantarse, vamos Que hay que trabajar, hay que salir a producir, hay que salir y hacer las cosas lo mejor posible Un beso para todos Estoy con Fernando Luna o estoy con Will hoy día DJ Manada, perfecto, un abrazo para DJ Manada, me acordé que hoy estaba con nosotros Te mando un beso gigante, pila y mosca, pila y mosca 5 con 47, me indica Daniel con que más vamos, tenemos Perfecto, mi querida Luisa, usted toma la posa, así arrancamos el despertar de la noticia Gracias, claro que sí, estén muy atentos porque cuando son las 5 de la mañana con 47 minutos Les tenemos una prevoca, un adelanto de lo que ustedes verán aquí en el despertar de la noticia Mucha atención Más adelante, amables televidentes, escuchen con mucha atención Recompensa por información a quienes sean los responsables de el asesinato de las 4 criaturas Que fallecieron tras ser cobardemente asesinadas por sicarios en el Guasmo Sur Hay una importante recompensa, amables televidentes, y así lo ha dado a conocer el gobierno nacional Así que si usted conoce detalles, por favor, puede comunicarse con las autoridades, se guardarán las reservas del caso Pero todos tenemos que colaborar para poder contribuir al esclarecimiento de este crimen De 4 criaturas inocentes que pierden la vida en medio del clima de violencia que impera en el país 5 con 48 minutos, 5 con 48 minutos, pero hay más, ¿verdad? Vamos con importante información cuando son las 5 de la mañana con 49 minutos Pero además, pacientes están preocupados, así es Todos aquellos pacientes que tienen que realizarse las diálisis En realidad están preocupados, se trata de su vida Y es que hasta el momento el Estado ecuatoriano, las autoridades, lamentablemente no han podido ponerse al día Con los prestadores de estos servicios que son esenciales Pues de la realización de las diálisis depende la vida de muchas personas Que lamentablemente no tienen otra posibilidad para atenderse 5 de la mañana con 49 minutos Y ahora sí vamos con el detalle de importante información que compartimos con ustedes Se extiende el plazo para que personas con discapacidad, amables televidentes Puedan acceder a la cedulación que incluye datos que tenían en el carnet que pronto quedará sin vigencia Para esto es importante que conozca que se implementarán campañas informativas Principalmente en zonas rurales En Guayaquil, diariamente acceden a este trámite al menos 300 ciudadanos El plazo que el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades había establecido Era el 31 de diciembre de este año Para que este documento pierda vigencia y toda la información que hay en el mismo Pase a la cédula de ciudadanía Pero de los aproximadamente 490 mil ciudadanos que debían cumplir con este requisito No todos lo han hecho Y por eso se activará una tercera prórroga Lo que nosotros queremos es, primero, extender el plazo Fuemos acordado con el Ministerio de Salud, con el MIES y con el Registro Civil En hacer brigadas de elaboración en territorio Mientras que en el Registro Civil Nacional, específicamente en la Agencia del Centro de Guayaquil Diariamente acuden entre 200 a 300 personas con discapacidad Para acceder a la simplificación de los documentos Como es el caso de Daniela Mora, que llegó con su familiar Silvia Lozano Desde Sauces El carnet, si de con ella no va a funcionar para el siguiente año Entonces por eso tenemos que venir a renovar Más por ella, porque ella es la que más necesita el carnet Lo he dejado en la casa, entonces me piden el carnet Tengo la cédula, nomás le digo, pero no, dice tiene que tener carnet Ya no, pues ahora enseño nomás la cédula Para esto no deben agendar citas Y pueden acercarse a cualquiera de las instalaciones Para que en el área prioritaria puedan darle el turno Y en pocos minutos, tener su nueva cédula, que es inclusiva Las personas que tengan discapacidad igual o superior al 30% Es totalmente gratuito el servicio de cédulación Y las personas que tengan menor a este porcentaje Cancelan 5 dólares la primera vez y 16 dólares la renovación En cuanto a las brigadas que anunciaron Esto será un trabajo que lo realizarán con información que es proporcionada Por el Ministerio de Salud Pública y el CONADIS Para que puedan cotejar con la base de datos de estas instituciones A nivel nacional, entre el año 2022 y 2023 Se han atendido aproximadamente 218 mil usuarios Que ya han recibido el servicio de cédulación con discapacidad Informó Charlie Pisa Muy bien, bueno, son las 5 de la mañana con 52 minutos Ya lo saben, el trámite hay que hacerlo Afortunadamente hay ciertas cosas en las que sí avanzamos Y evitamos tanto papel y tanto trámite Era justo y necesario 5 con 52 y nos vamos a la mesa de denuncias Porque ya llegan a través del 096 958 56 50 Nuestro número, su número que aparece en pantalla en ese jueves Para conocer los problemas del barrio ¿Qué está pasando en el sector? Mamita linda, vecino querido, papito lindo Cuéntemelo ahora Este es el momento Gracias por su fiel sintonía 5 de la mañana con 53 Y nos vamos con la primera denuncia Del despertar de la noticia Por favor, producción Me la poncha En la 38 y Calicuchima, me imagino es esto Arreglo de la iluminación del parque Las luces están dañadas Y mantenimiento del parque Esto es en el suburbio porteño Suburbio de Guayaquil No solamente están las luminarias deterioradas Sino que además el parque está en un estado de franco abandono Miren ustedes ¿Eso para qué se presta? Para hacer cuevas de ratas, ratones y rateros Además de consumir droga Porque no le puedo llamar de otra manera Sustancias ilícitas sujetas a fiscalización Se hace un hueco, un nicho Para que personas que consumen drogas Vayan a ser guaridas en ese lugar Y así se vuelve intransitable Peligroso, abandonado Las criaturas no pueden salir ni a jugar Y en las noches el mosquito La lluvia, la maleza Hay que ir a cortarla Hay que ir a regenerar Miren ustedes Eso parece un sector que está totalmente abandonado Abandonado Para muestra Ahí tenemos estas imágenes Gracias a mi vecino A mi vecina que envía su reporte desde muy temprano Para evidenciar lo que aquí se viene a denunciar Que es la plena Luminarias dañadas y parque abandonado Parque en mal estado Que es un blanco fácil para robar Para hacer daño Son las 5 de la mañana con 54 minutos Tenemos otra denuncia Tenemos otra denuncia Vámonos con la siguiente denuncia Alcantarillas dañadas Tapadas, deterioradas Que no funcionan Que no cumplen con su objetivo Su función Buenas tardes Miren señores periodistas Así está esta alcantarilla En la 24 y la S Seguimos en el suburbio muy bien Pero no para contarte cosas agradables Sino para contar los problemas que tiene el barrio Entrando por la 29 Tiene años tapada Estamos en verano y está tapada Imagínense en invierno Se llama Interagua Ellos piden correo Piden foto Vienen para decir Que tiene que venir un buzo Y así estamos Nosotros la comunidad hicimos la vaca Es decir La colaboración Hicimos la vaca Para que destapen Pero se vuelve a tapar Tiene que venir el buzo Porfa, gracias Ayúdennos Que Dios los bendiga Gracias Miren ustedes Y todavía no llueve Razón tiene mi vecina Razón tiene mi vecino Por la entrada de la 29 Eso se va a hacer una piscina Y eso que hay letreros Ustedes han percatado Que hay letreros En varios sectores de la ciudad Que dicen Zona de inundaciones Entonces ¿Qué se está haciendo para prevenirlas? O tengo que decir Ah bueno Aquí me voy a inundar Aquí me voy a mojar Aquí voy a nadar en invierno Y ahí me quedo fría Solo Gracias por poner los letreros Sería bueno también Que se prevengan este tipo de situaciones 5 de la mañana Con 55 Luisana Tú tienes más información Claro que sí Alison Y amables televidentes Quiero contarles Que uno de los objetivos De lanzamiento De la campaña Antiexplosivos Que impulsa El cuerpo de bomberos De Guayaquil Por las festividades Es el poder Prevenir tragedias Así como lo oyen Y es que El uso de la pirotecnia Causa Cada año Casos de quemaduras Incluso La pérdida De extremidades Presten mucha atención A la siguiente nota informativa Como sabemos Las festividades Están por acercarse Es por ello Que el cuerpo De bomberos De Guayaquil Inició la campaña Celebrar con seguridad Es tu responsabilidad Donde el enfoque principal Es fomentar la conciencia Sobre los peligros Asociados con el uso De pirotecnias Hacemos un llamado A la ciudadanía Como todos los años De que no le entreguen La pirotecnia A los niños Que tengan mucho cuidado Con los niños Que tengan mucho cuidado Con sus mascotas También Y que tengan Mucha precaución Realmente En el uso De la pirotecnia Las consecuencias Que pueden dejar El uso De estos explosivos O simples juegos Para que los niños Se diviertan Es desde una leve quemadura Hasta quedarte Sin dedos En la mano No es bueno Que tengamos Unas navidades Unas fiestas De fin de año Con familiares quemados Con viviendas quemadas Con mascotas perdidas Además Esta campaña También aborda El impacto Que tienen Los explosivos En las mascotas En esta charla Se explicó Rápidamente Algunos consejos Sobre cómo Proteger a los animales Durante las festividades El método El método Consiste En colocar Al perro Una tira De tela Con la finalidad De brindar Protección Seguridad Y relajación Ante situaciones Que le provoquen miedo Como por ejemplo La pirotecnia Prevenir Que se propague El uso De las pirotecnias Es el objetivo Ya que en enero Del dos mil veintitrés Se reportó El ingreso De veinte niños Por emergencia A los hospitales Roberto Gilbert Y el Francisco Y Casa Bustamante Donde los mayores casos Eran quemaduras De tercer nivel Podemos insistir En que Tanto El fuego La pirotecnia Y las llamas No son Bajo ningún concepto Ningún juego Ni juguete Para ningún menor de edad Asimismo Los ciudadanos Pueden contactarse Al 911 Para reportar Cualquier actividad Ilegal Relacionada A la pirotecnia Familiares Realizan El velorio De los cuatro menores De edad Que fueron asesinados En su domicilio Ubicado En el Guasmo Sur Ahora solicitan ayuda Para la madre De los pequeños Quien permanece Muy grave En una casa De salud Macabro hallazgo Encuentran Cuatro cuerpos Calcinados Dentro de una camioneta En un sector rural De Quevedo Provincia de los Ríos Pacientes con insuficiencia Renal crónica Realizaron un plantón Afuera de la gobernación Del Guayas Preocupados Por el futuro De sus tratamientos Según la vocera De la asociación De centros de diálisis El ministerio de salud Les adeuda 120 millones De dólares Y el IES Más de 45 millones Las paredes De socio vivienda 3 Se han pintado De colores Gracias a la Bienal De Arte Urbano Haciendo Calle Organizada por la Universidad de las Artes Muy buenos días Mamita Linda Estamos jueves 14 Jueves 14 De diciembre Ya mañana Algunos cobran el bono Aparte de la quince Cenita, pilas Contentos, felices Y dispuestos Para terminar de hacer Las compras para la cena Porque ya tenemos Todo listo Y acuérdate que aquí Sacamos los precios En los mercados Para que usted vaya A hacer la cenita El pavito, el pavipollo El pollito La gallina El chanchito Lo que usted vaya a comer Pero ahora quiero contarles Faltando segundos Ya para las 6 de la mañana Que delincuentes Robaron y dejaron Maniatado Es decir Lo ataron De manos y pie A un guardia Dentro de una garita En una urbanización De Mucholote 2 Eso en el norte De Guayaquil Mis vecinos aseguran Que en las noches Y madrugadas Existen personas Sospechosas Que andan merodeando Los exteriores De diferentes etapas Pila que te lo estamos avisando Veamos la siguiente nota Cuéntamelo George Fue una madrugada De terror Para el guardia De esa urbanización En Mucholote 2 Aparecieron varios sujetos En automóviles Quienes lograron entrar Lo amedrentaron Y procedieron a robarle Sus equipos de trabajo Y para rematar Lo dejaron maniatado Lo metieron ahí Se llevaron Del guardia El chaleco Y el revuelvo Y demás Y los dejaron amarrados Entiendo que se hicieron Pasar como residentes Así es Pero en todos lados Está pasando La policía nacional Conoció de ese hecho delictivo Y con los videos Al circuito cerrado Y de algunos locales comerciales De esa calle De ese sector residencial Del norte de Guayaquil Realizan las investigaciones Para identificar A los antisociales Así pedimos Que la policía Se acerque Y busquemos una forma De integrarnos todos Porque aquí hay 10.000 casas 10.000 familias En toda la organización global Todo el macrolote Asimismo Ha intensificado Los controles Tanto en el ingreso Como en la salida A vehículos Y peatones Para estar preparados Ante los delincuentes Que en las últimas semanas Han comenzado a aparecer En horas de la noche Y madrugada Creo que como en todos Los sectores de Guayaquil La presencia policial Es muy escasa No tiene que ser más contigo Sobre todo en las madrugadas Y en las noches Han acertado en restaurantes Han acertado en En andres de helados En heladerías En tanto la institución del orden No se ha pronunciado Sobre ese robo En el que afortunadamente No llegaron hasta las casas Informó Charlie Pisa Música Amables televidentes Cuando son las seis de la mañana Con dos minutos De último momento Las redes sociales De la Fiscalía Del Ecuador Dan cuenta De lo que se está realizando En relación al caso Metástasis Esto en Pichincha La Fiscalía Y la Policía Del Ecuador Allenaron las instalaciones Del Consejo De la Judicatura En Quito En el lugar Se levantaron indicios En el barco De la investigación Por delincuencia Por delincuencia organizada De último momento Repetimos Información de última hora Cuando son las seis de la mañana Con dos minutos En Pichincha La Fiscalía Anuncia En redes sociales Que Ha procedido En el caso Metástasis A allanar Las instalaciones Del Consejo De la Judicatura Allí ya se han levantado Indicios En el marco De investigación Por delincuencia Organizada Estaremos Proporcionándoles Más detalles En la medida Que la información Se vaya actualizando Y se proporcionen Más detalles Pero A propósito De ello Tenemos Una declaración Un pronunciamiento De la señora Fiscal De la Nación Doctora Diana Salazar Escuchemos Ecuadorianas Y ecuatorianos Hoy En coordinación Con el eje Investigativo De la Policía Nacional Hemos concluido Con éxito Un operativo A escala nacional Podemos decir Que el más grande En la historia Contra la corrupción Y el narcotráfico Más de 75 Alienamientos Alrededor De 30 Investigados Y más de 900 Personas Entre equipos Fiscales Con sus equipos Tácticos Y unidades Especiales De la Policía Nacional Desplegadas En todo el país Contra la delincuencia A raíz De la investigación De la muerte De Leandro Norero Se desprendieron Indicios De una estructura Criminal Incrustada En todos los niveles Del Estado Y vinculada Directamente Al narcotráfico El caso Denominado Metástasis Investiga El presunto Delito De delincuencia Organizada En el que Se evidencia La profunda Descomposición Estructural Que campea En el país En ese contexto En las siguientes horas Formularé Cargos Contra un ex juez De la Corte Nacional De Justicia Ahora presidente Del Consejo De la Judicatura Un ex funcionario De la Corte Nacional De Justicia Que actualmente Se desempeña Como director Provincial En la misma Judicatura Además A funcionarios De Cortes Provinciales De Justicia Del Consejo De la Judicatura De Guayas Cotopaxi Santo Domingo De Los Áchilas Y Manaví De la Fiscalía De Guayas Y Santo Domingo De Los Áchilas De la Policía Nacional Incluido un ex general De personal Del SNI De abogados En libre ejercicio Y de líderes De la estructura Criminal Quienes contaban Con dinero Obtenido De actividades Ilegales Y ubicaban A funcionarios Corruptos Que llevaban Sus procesos Para obtener Ventajas Indebidas En un sistema Consumido Por el cáncer De la corrupción Conciudadanos El caso Metástasis Es una clara Radiografía De cómo El narcotráfico Se ha tomado Las instituciones Del Estado Para a través Del dinero Mal habido Operar Desde instancias Judiciales Y políticas Y lograr Impunidad En algunos casos Llegar A develar Esta enorme Estructura Significa Un trabajo Inmenso Y un riesgo Aún mayor No sólo Para quienes Participamos Hoy en los Allianamientos Sino para quienes Continuamos Cumpliendo Con nuestras funciones Sin dejarnos Absorber Por las Estructuras Delincuenciales Y su dinero Porque no han podido Acoptar a todos Los funcionarios Existe esperanza Y de nosotros Depende Continuar Con esta Depuración Por estas Y otras Razones Les resultamos Incómodos A los Delincuentes Y prófugos Hoy El término Narcopolítica En el Ecuador Ha sido Evidenciado Y ya no es Lejano Porque podemos Ver Como las Estructuras Delincuenciales Han permeado Las instituciones Para alcanzar Sus objetivos Y con seguridad La respuesta A este operativo Será una escalada De violencia Anticipándonos A Helio Hemos conversado Con el Ejecutivo Como eje preventivo Para que el país Este preparado Y no se permita Ningún tipo De extorsión Por parte De estos grupos Criminales Desde la Fiscalía General del Estado Estamos haciendo Nuestro trabajo Cumplimos Sobre la base De nuestras Competencias Pero debido A la naturaleza De esta estructura Les invito A todos Para que permanezcamos Vigilantes Porque en casos Como este Combatimos Fuerzas políticas Y judiciales Que tratan De dejar Estos Y otros Hechos En la impunidad Esta investigación Contiene Todos los elementos Para ser sustentada En las cortes Pero de todos Depende Alcanzar justicia En esta causa Que no tiene Precedentes En la historia De este país La Fiscalía General del Estado Continúa cumpliendo Con su trabajo Y con su compromiso Con la ciudadanía No permitiremos La impunidad Seis de la mañana Con siete minutos Eran las declaraciones De la señora Fiscal General Del Estado Doctora Diana Salazar Haciendo un recuento De la problemática En la que han venido Trabajando Investigando Y que finalmente Culmina con este Allanamiento Además de que Ha sido confirmada Ya la detención Del titular Del Consejo De la Judicatura Del Ecuador El señor Doctor Wilman Terán Quien está siendo Trasladado Según ha trascendido Ya a la unidad De flagrancia En Quito Hacia allá También se está Dirigiendo Uno de nuestros Equipos periodísticos En la capital Para en breve Poderles proporcionar Todos los detalles De esta aprehensión Del titular Del Consejo De la Judicatura Del Ecuador Doctor Wilman Terán Esto En el caso Metástasis Que gracias Al efectivo Trabajo De la Fiscalía Del Ecuador En conjunto Con la Policía Nacional Comienza a dar Resultados Estén muy atentos Porque les estaremos Comentando Todos los pormenores De este delicado Caso En donde es preferible No generar opinión Pues se trata De un tema Muy delicado Y deberán ser Únicamente Las autoridades Como lo acaba De hacer La señora Fiscal Del Estado Doctora Diana Salazar Las que opinen Al respecto Mi querida Alison Tú tienes más Información Exacto Son a 6 de la mañana Con 8 minutos Y una noticia Que sin duda alguna Nos ha dolido Y que ha conmocionado A todo el país Y a la prensa Internacional También Es que familiares De los cuatro De las cuatro criaturas Que eran hermanos Y que fueron asesinados Según por confusión Realizan el velorio De los cuatro menores De edad En el Guasmo Sur En el sur de Guayaquil Ahora pues se está Solicitando ayuda Para terminar Con todos los Gastos Mortuorios Con todo lo que Se necesita Y también Hemos tenido acceso A información Muy temprano En esta mañana De que la mamá De los chicos Ya habría fallecido Y hacer una noticia De orden oficial Vamos a ver La siguiente nota Y continuamos Con más del despertar Los cuatro ataúdes Revestidos de blanco Como la pureza De aquellos angelitos Fueron velados En la vivienda De un familiar cercano La casa En la que habitaban Seis adultos Y cinco menores De edad Momentáneamente La dejaron A un lado Por seguridad Prefirieron No regresar Lo que queremos Es un trabajo Y si nos pueden ayudar Con un lugar Aunque sea Donde llevar Nuestra esposa Pasar Porque al momento De que los niños Se han sepultado No podemos regresar Ahí por nuestra Seguridad Es lo que aún Quedamos Después de la tragedia Que se llevó Por delante La sonrisa De aquellas tiernas Criaturas Queda ahora La incertidumbre Por parte De los familiares Quienes piden Que se unan Para ayudarlos Ya que son personas De escasos recursos Primero necesitaban Un espacio Donde brindar Sepultura Para los pequeños Pero la mañana De este miércoles Se fueron visitados Por personal De la DACE Del municipio De Guayaquil Ellos ofrecieron Cuatro bóvedas En el cementerio Padre Ángel María Canales En el suburbio A ello se suma El ofrecimiento De brindar Asistencia social Para quienes Conformaban Ese núcleo familiar Solucionado Por un lado De inmediato Saltó Otra necesidad Ahora es La madre De los cuatro niños Sobrevivió Al ataque Pero permanece grave En una casa De salud A ella Deben aplicarle Ampullas De vaso Presina Medicamento Que tiene Un precio De treinta dólares Por unidad Y ella Necesita Seis ampollas Al día Ella está En un estado Bien crítico Bien delicado Ya fue dos veces Intervenida quirúrgicamente Que se pongan La mano del corazón Que estamos Preciendo por un Dolor muy grande Que por favor Mi sobrina Está luchando Contra la vida Y la muerte Por ese motivo Se hace un llamado Para que usted Extienda su sentido Abrazo a la distancia Y se haga presente Con alguna contribución En favor de la familia Comuníquese a los números Cero nueve Ocho uno Sesenta y dos Veintiocho Veintiséis O si no Al cero nueve Sesenta y dos Setenta y cuatro Cincuenta y siete Ochenta y cinco Informó José Morales Seis de la mañana Con once minutos Mucho dolor Y consternación Ha causado El deceso De las cuatro Criaturas Como Habíamos dicho Hace pocos instantes A través de redes Sociales Ha trascendido Que la mamá De los niños Quien luchaba Por su vida Habría fallecido Sin embargo Ya nuestros equipos Periodísticos Están yendo Al lugar En donde ella Se encontraba Hospitalizada Para corroborar Si esta información Es real O no En todo caso Es lo que ha trascendido En redes sociales Que la mamá De los cuatro Angelitos Habría fallecido Está confirmado Falleció La mamá De los niños Sin embargo Teníamos que Corroborarlo Así que Lo estamos Haciendo Ya de manera Formal La mamá De las cuatro Criaturas Que fueron Cobardemente Asesinadas Tampoco Resistió Las heridas Y seguramente Lo más duro El dolor De haber perdido A sus cuatro hijos Ella Está ahora Ya Seguramente Junto a ellos A sus cuatro Angelitos Paz En la tumba También De esta dama Que seguramente Estaría En nuestros equipos Periodísticos Acompañando También En su velatorio Así como Lo hemos hecho A lo largo De todo Lo que ha Implicado Este momento Doloroso Y recordar Que las autoridades Del gobierno Nacional Ya han anunciado Que habrá una Recompensa Para quien De información Que permita Conocer Del paravero Y de la Identidad De los Criminales Que cegaron La vida Ya no solo De los cuatro Niños Sino también De su madre Y precisamente Esa es la Información Que queremos Compartir a continuación Estas declaraciones Fueron formuladas Por la señora Ministra De gobierno Doctora Mónica Palencia Veamos El macabro Crimen infantil No puede Quedar impune Según la Ministra De gobierno Ya saben Quienes son Los sicarios Y ahora Los buscan Hasta debajo De las piedras En el momento Mismo En que se conoció De estas muertes La policía Nacional Del Ecuador Ha estado Activada Ha hecho Más de diez Allanamientos Al momento A través De la línea Ciento treinta y uno Anunciaron Un plan De recompensas Para todo aquel Que tenga Información efectiva Sobre cualquiera De los autores Habrá estricta Confidencialidad No voy a dar Más información A fin de que no se aborte Ojalá Podamos dar Las buenas noticias De su captura Guillermo Lazo También anunció Un plan Con el financiamiento De Estados Unidos Que puso Cinco millones De dólares Por la localización De los autores Intelectuales Del crimen De Fernando Villavicencio El alcalde De Guayaquil Solicitó Información Sobre el plan Fénix A la ministra Palencia Quien el lunes También canceló Una cita Con el burgo maestre En la gobernación Se gana Se gana haciendo equipo Entonces Si quieren trabajar Solos No vamos a ganar La batalla Yo si los invito Otra vez Porque no es un tema Personal Es un tema De ciudad Aquí hay un daño Amplio Debido a una ausencia Efectiva De el Estado En el ámbito Del control De la criminalidad Hasta el final De esta edición No se difundían Las fotos Y nombres De los autores Ni el monto A pagar Para que caigan Más temprano Que tarde Informó Jorge Escobar Seis de la mañana Con quince minutos Allison Queremos Exhortar A nuestros amables Televidentes Para decirles Que se pongan En los zapatos De los deudos De las criaturas Y de la madre Que finalmente Hoy Perdió La batalla Por Sobrevivir A este Ataque monstruoso Que no solamente Cobra su vida Sino que primero Cobró la vida De sus cuatro criaturas Si ustedes Si alguno de ustedes Conoce del paradero De los criminales Que cegaron Estas vidas Inocentes Por favor Pónganse la mano En el corazón Deben tener Madre Hermanos Sobrinos Hijos No duden En contactarse Con las autoridades Para dar a conocer Donde se esconden Estos sicarios Dios quiera Que los encuentren Porque De algo Si estoy segura Alison De sus conciencias No se van a poder Librar Y tampoco Del castigo Divino De ese Si no se van a esconder No importa Donde Se escondan Porque a donde estén Hay un Dios En el cielo Que todo lo ve Y que seguramente Les cobrará Por la vida De estos Seres Inocentes Que lamentablemente Fueron Victimados Por ustedes No importa Donde se escondan Alison Son diferentes escenarios Pero el dolor De que maten A un hijo No es un hijo Solamente Papá Mamá Es un hijo Del Ecuador Es un hijo De la patria Es un hijo Que realmente Se ven sus ilusiones Vermadas Se ven sus ilusiones Acabadas Apagadas Producto de la delincuencia Que que queremos Los ecuatorianos Ya estamos cansados De decir Ah no mira Ahí está la recompensa Si denuncien Avisen Ya no queremos Más impunidad Ya no queremos Más crimen Queremos caminar En libertad Queremos otra vez Ver a nuestros hijos Afuera En el portal De nuestra casa Jugando Riendo Corriendo Saliendo a comprar A la tienda Al lado de casa Sin necesidad De que haya Tanta balacera De salir a comer Un papipollo En la esquina Pero sin pensar Que en cualquier momento Quieren matar a alguien O que quieren hacerse Dueño de los barrios A tal punto de decir Que no quieren Que nadie salga Que no quieren Que nadie esté en la esquina ¿Hasta cuándo? No puedo ver a mi abuelo A mi padre No puedo ver a mi esposo Que se paró en la esquina A tomar viento Porque hasta eso Nos han quitado Soñamos y anhelamos Los ecuatorianos Un país de paz Una ciudad Donde podamos caminar Crecer y desarrollarnos Donde podamos seguir Vendiendo la comida Reactivando la economía local No donde se apague En la vida De los más pequeños De inocentes Y vulnerables criaturas Que nos duelen cada día A denunciar A avisar Ya basta de tanto El silencio Es lo mismo De alguna manera Para las personas Que tienen conocimiento Es alcahuetería Es estar de alguna manera Contrastado con el mal Con el crimen Dicen que hasta que no lo vives No lo sientes Pues esta muerte Y estas criaturas Como muchas otras más Que han ocurrido durante este año Nos han dolido a todos Usted es padre Madre de familia Se la dejo nomás Seamos autorreflexivos Y también seamos conscientes De la situación Que estamos viviendo Y otra cosa Llamado a papá y mamá A cuidar a nuestros hijos No es tiempo De dejarlos salir No es tiempo De mandarlos a la tienda No es tiempo De descuidarlos Ni dejar que estén afuera de casa Es lo que queremos Pero no es el tiempo Miren lo que está ocurriendo Son las 6 de la mañana Con 19 minutos Estas criaturas descansando En el seno del hogar Junto a papá y mamá Fueron cruelmente Cobardemente asesinados Como bien lo acabas De mencionar tú Luisa Tenemos más información Me indica producción Son las 6 con 19 No, nos vamos a una pausa Mi querida Alison Pero mira tú Solo una acotación Acá las criaturas No estaban Ni en la tienda Ni en el parque Ni en el portal Estaban dentro de casa Estaban dentro de casa Es decir Que ya ni en nuestra propia casa Podemos sentirnos seguros A ese punto Hemos llegado A convertirnos en el país Que está en la lista De los más peligrosos Del mundo Así están las cosas Son las 6 de la mañana Con 19 minutos Vamos a una breve pausa Esto es el despertar de la noticia Sabemos que tu sueño Va más allá de una casa O de un título Porque detrás de ellos Hay un propósito Que te mueve a ayudar a otros A ser su mejor versión Y encontrar cada día Una oportunidad para crecer A vivir en pro del planeta Porque sabemos cuán importante Es tu propósito En pro de ti ProduBanco Un momento especial Especialmente para mí ¡Mami! ¡Ay! ¡Uy! ¡Mi amor! ¡Abre el tips con ojel! ¡Bueno! Armonía se respira Pero si no Usa con ojel de tips Tips Tu hogar en armonía Tips, tips, tips You are unstoppable Don't never cry down Only you know Who you really are Don't put your head up Don't put your head up Don't put your head up Circusan Coadyuvante natural En el tratamiento De venas maricosas Tienes venas de color Violeta o azul oscuro Sientes pesadez Y dolor en las piernas Ten cuidado Me conía calambre Yo lloraba en mis piernas Una hija me recomendó Este producto Y ahorita ya puedo dormir Ya no me da calambre Circusan Fórmula natural Que ayuda a mejorar La circulación Regulando la presión sanguínea De esta manera Las venas maricosas Se desinflaman Aliviando sus síntomas Además mejora La apariencia de las piernas Circusan A tan solo 20 dólares Cómpralo ya En todos los centros Naturistas del país Farmacia Santa Marta Only Natural Y novedades TV Vida y ya Circusan Original El de cápsula marcada Cada familia es diferente Pero todas tienen Una gran historia Y nosotros estamos ahí Para ser parte de la tuya Por eso en el BIES Tenemos para ti El préstamo hipotecario Que se adapta A tus necesidades Con plazo de hasta 25 años Y con tasa de interés Desde el 5.99% Ven Escribamos tu futuro juntos Encuentra más información Encuentra más información en Pies.fin.es Aplican condiciones Perdona si te hago Te la recibe Trata y tiene 8 iones Y nos va a gustar Sin duda Porque Suerox Tiene un delicioso sabor a frutas Tan rico que te va a sorprender Al mismo tiempo que te ayuda A recuperar 8 iones Que vas perdiendo durante el día Llegó Suerox a Ecuador Sin azúcar y cero calorías Suerox Hidratación que te hace sentir bien Cuando tenía colitis El dolor era constante Casi insoportable El abdomen inflamadísimo Yo creo que eso no es calidad de vida Desde los primeros días Que tomé QG5 Sentí la diferencia QG5 ayuda a aliviar la inflamación Dolor, espasmos, gases y diarrea Desde las primeras tomas Me gustaría que otras personas Que sufren de colitis También les cambie la vida QG5 alivia los 5 síntomas De la colitis Encuéntralo en Farmacias Cruz Azul ¿Ya tienes canas? ¿En verdad quieres empezar a usar tintes Para toda tu vida? Nuevo Tío Nacho Anticaída Efecto Anticanas El único shampoo con gen egipcia El pigmento que ayuda a cubrirlas De forma natural En cada lavada Mira cómo se reducen progresivamente Nuevo Tío Nacho Anticaída Efecto Anticanas Cabello saludable Con el poder de la jalea real De Tío Nacho ¿Chuchaki? Ahora puedes decidir Si para aliviarlo Tomas varios medicamentos O pruebas Bonfies Plus El polvo de recente Que alivian un 2x3 Ese dolor de cabeza Y malestares de estomacales Bonfies Plus Combina un potente analgésico Con un antiácido Para darte alivio completo En un solo producto Con Bonfies Plus Tu cabeza y tú Como nuevos Circusan Coadyuvante natural En el tratamiento De venas varicosas ¿Tienes venas de color violeta O azul oscuro? ¿Sientes pesadez Y dolor en las piernas? Ten cuidado Me ponía calambre Yo lloraba en mis piernas Una hija me recomendó este producto Y ahorita ya puedo dormir Ya no me da calambre Circusan Fórmula natural Que ayuda a mejorar la circulación Regulando la presión sanguínea De esta manera Las venas varicosas Se desinflaman Aliviando sus síntomas Además mejora La apariencia de las piernas Circusan A tan solo 20 dólares Cómpralo ya en todos los centros naturistas del país Farmacia Santa Marta Only Natural Y novedades TV Pida ya Circusan Original El de cápsula marcada Muy bien Estamos de vuelta Seis de la mañana Con veinticinco Seis con veinticinco En este jueves Antes sala de fin de semana Y a pocos A pocas horas De la quincena Usted ya cobró el décimo Ya le pagaron Bueno Dicen por ahí Que chance hasta el veintipico Será Bueno Vamos a ver Tenemos habilitado Nuestro número de denuncias Me cambia la cortina DJ Manaba Cero noventa y seis Nueve cincuenta y ocho Cincuenta y seis Cincuenta Cero noventa y seis Nueve cincuenta y ocho Cincuenta y seis Cincuenta Estoy sorda creo Manaba Ay sí Por favor Y denme un poquito más de retorno Denme ganancia Seis con veintiséis Seis con veintiséis Cero noventa y seis Nueve cincuenta y ocho Cincuenta y seis Cincuenta Adriana Peralta Esa de Exteriores Vamos a ver Cuáles son Las necesidades De mis vecinos En este barrio Adriana ¿Dónde te encuentras? ¿Qué ha ocurrido por allá? ¿Qué es lo que está pasando? Poste de pronto Alcantarillas tapadas No han ido a fumigar No han cortado a la maleza Bueno ¿Qué es lo que está pasando por allá? Adelante Adri Buenos días Te saludo y te abrazo fuerte Ya te voy a contar Alison ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un abrazo para ti Muy buenos días Para todos amigos Gracias por estar con nosotros Tempranito Como siempre Seis de la mañana Con veintiséis minutos Nos encontramos ahora En el primer callejón Cedalana Entre la trece y la catorce Por un tema de alcantarillas Como pasa en muchos sectores de Guayaquil Pero acá lo veo inclusive más grave Porque el problema se refleja ya en el interior de esta casa Miren ustedes allí como se encuentran Todas estas aguas rebosadas Y por supuesto que son aguas pestilentes Dama ¿Cuánto tiempo tiene con este problema? Esto ya tenemos más de quince Tres semanas Sí, ya se llamó a alcantarillas Y dijeron que iban a venir Pero no han venido Y miren que esto nos enferma toditos Y no solamente es aquí En todas las casas Es por aquí Pero no sé No quieren venir Pero yo estoy llamando Haciendo el llamado Al alcalde que mande a limpiar Porque de verdad que esto nos enferma a todos ¿Dónde han identificado que empieza el problema? Es con esta alcantarilla que tenemos aquí a la derecha ¿No? Los carros dicen que estaban limpiando Y de ahí yo no sé De ahí vino y se tapó todo esto Y ahí rebosó hasta dentro O sea, ¿cuándo empezó? Me repite A ver, dígame La cosa no es aquí Es dar la vuelta Toda esta cuadra Toda aquí Dando la vuelta hasta allá Ahí todo es el problema Y por esto que aquí no va Porque está desde allá de la madre No sé cuánto Claro Sí Usted me decía que arreglaron O vinieron a destapar en un punto Pero empeoraron en este sector Sí, en este sector empeoraron ¿Cuándo fue eso? Yo no me acuerdo bien la fecha Pero ya tiene dos semanas Sí, pero es que pasa que ellos vienen Pero no les resuelven nada el problema La cosa es desolver Porque aquí estamos que nos enfermamos con eso Usted sabe Y miren el sol Es terrible Terrible, terrible esto Y uno quiere que una desolver Que a ver si se puede desolver el problema Eso queremos nosotros Este problema Queremos solución a este problema Claro, como usted decía Necesitan una solución de raíz Porque si vienen y hacen el mismo trabajo Entonces no vamos a tener resultados distintos No, no sirve de nada Si vienen y medio a medio lo hacen Necesitamos que limpien todas las alcantarillas Peor si vienen las aguas y lluvias ¿Cómo han hecho aquí con esta pestilencia realmente? Estando aquí a la calle y todo esto Como ahí pueden ver las cámaras Y miren que está rebozado Ya dentro de mi casa Todo eso está rebozado, miren Y esto apesta arriba No se puede estar porque esto apesta Anoche no he podido dormir por esta pestilencia Bueno, por supuesto Por eso le consulto ¿Cuánto esfuerzo que hacen aquí? Porque usted principalmente que habita en esta casa Pero también los vecinos Porque este olor pues abarca toda la zona Oiga La caja de la alcantarilla Porque se le rebozaba también a ella Ya ¿Qué respuesta le han dado cuando usted llama? No, que van a venir y van a venir Y no vienen nada Simplemente que van a venir pero no acuden Ahí está la vecina que también tuvo que subir Ok, mi señora, cuénteme qué ha pasado Hay este problema de alcantarillado Esto está tapado Desde donde ya no se soporta Los niños están enfermos Y es una incomodidad total Para todo el sector de aquí Porque esto es todo Hasta atrás Y esto no se dolera para nada Ya usted no se puede hacer Sus necesidades ni nada Porque esto se sube Apesta Es algo que no se puede ni comer Así es Sí Ok, es la situación aquí En primer callejón Cedalán Ante la 13 y la 14 Son las 6 de la mañana con 30 minutos Ustedes continúan con más en estudios Adelante Muchas gracias Adriana Por ese completo reporte Volveremos contigo más adelante Ahora Vamos a cambiar de tema Por otro No menos preocupante El que vivían los habitantes De ese sector Porque Se trata De la vida De miles de personas Que son pacientes Con insuficiencia renal crónica Ellos han realizado Un plantón más En esta oportunidad En los exteriores De la gobernación del Guayas Y es que están Sumamente preocupados Por cuál será El futuro de sus tratamientos Según la vocera De la Asociación De Centros de Diálisis Del Ecuador Hasta el momento El Ministerio de Salud Pública Les adeuda 120 millones de dólares Y en cuanto al Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social Otros 45 millones De no ponerse al día Corren el riesgo Los pacientes Con insuficiencia renal crónica De perder sus tratamientos Veamos Son 16 mil pacientes Del Ministerio de Salud Pública Y 6 mil del IES Los que necesitan Continuar recibiendo Sus diálisis Sin postergación alguna Para evitar Que sus cuadros Se compliquen Sin embargo Algunos pacientes renales Aseguran que no están Realizando sus tratamientos Completos Nosotros nos hacemos El diálisis Tres veces a la semana Pero a veces No podemos recibir Las cuatro horas completas No tenemos los insumos Para por ejemplo Las heridas Hacemos dos Dependiendo Como ven Nosotros Tenemos síntomas Que nos podemos hinchar Nos podemos ahogar Y es muy terrible Esa situación Pero estamos En una situación Catastrófica Porque Si hay una cosa No hay la otra No hay los catetes No hay un sinnúmero de cosas No hay una pastilla Que necesitamos Ellos efectuaron Un plantón En los exteriores De la gobernación Del Guayas Preocupados Por la deuda Que mantiene El IES Y el Ministerio De Salud Pública A los 105 centros De diálisis De todo el país La deuda Del Ministerio De Salud Pública Es de más de 120 millones De 11 meses Impago Lo que corresponde Ahí es La deuda Es de más de 45 millones De dólares Impagos Todo 2023 Nosotros no hemos parado De dar el servicio Todos los meses Entonces Por ende Todos los meses También deben cancelarnos Por este servicio Porque si no El paciente renal Se muere Con una sola diálisis Que no recibe Hay dializadoras Que en vez de hacer diálisis Tres veces a la semana Están optando Por hacer las dos Por lo cual El paciente Terminaría recibiendo Mínimo cuatro diálisis Menos en un mes El detalle es que Su vida Depende de la diálisis En el momento En que dejas De recibir el tratamiento Tu vida corre riesgo Fueron recibidos Por delegados De la gobernación Del Guayas Y esperan una pronta respuesta Pues las dializadoras Solo tendrán insumos Hasta este fin de semana Y será una navidad Catastrófica Para los pacientes renales Si no recibimos Esos pagos Porque no tendremos Como atender A los pacientes renales Informó Rosalía Navás Muy bien Seis de la mañana Con treinta y tres Seis con treinta y tres Minutos Y tenemos también Buenas noticias Noticias que refrescan Que nos motivan Así es La policía nacional Realizó una novena navideña Con chocolatito Con pan de pasco A ver si Vamos a darle Play a la nota En el distrito Florida Quiero contarles Que también En la terminal terrestre De Guayaquil Se encendió El arbolito de navidad Que tiene ya Varias luces Y en el distrito Florida Pues varias familias También fueron agasajadas Tenemos Todos los detalles Que te los cuento Ahora Pila y moja Suéltala George Es el momento exacto En el que encendieron Las luces Y acompañado De pirotecnia La terminal terrestre De Guayaquil Hizo el encendido Del árbol Que tiene veinte metros De altura Y gran cantidad De adornos Que lo hacen ver Imponente Para quienes pasan Por la avenida Benjamín Rosales Al norte de la ciudad En ese acto Hubo la participación De coros También de grupos De danza Y cantantes Que deleitaron A los presentes Con la llegada De Papá Noel De la terminal Mientras que En la UBC Florida La policía nacional Realizó su tradicional Novena Acompañada De un agasajo Para niños De diferentes Ciudadelas Y cooperativas En las que los ciudadanos Hacen trabajo comunitario Y brindan seguridad Y con el fin De recordar Pues el nacimiento De nuestro niño Jesús Con el fin De poder Entrelazar Todo lo que nosotros Como policía Podemos dar A la ciudadanía Sabiendo que nos debemos A ellos Los niños Y sus madres Fueron los que más Se divirtieron Con la entonación De villancicos Y la aparición De gendarmes Que se vicieron De Santa Claus Y así les alegraron La noche A los pequeños Estuvo muy divertido Y los villancicos Y estuvo muy bonito Y que han tomado En cuenta Pues a nuestro Nuestro barrio Que es la cooperativa Gallegos Lara Feliz de que esté En la policía nacional Haciendo este tipo De eventos Ya que estamos pasando Por momentos difíciles Por lo menos Un momento agradable Junto a la familia Y junto a ellos Actos como estos Serán replicados En distintos distritos Policiales En Guayaquil En los que incluyen A los ciudadanos En estos eventos Previos a la Navidad Informó Charlie Pisa Dos minutos Bacabro Hallazgo Encuentran Cuatro cuerpos calcinados En el interior De una camioneta En el sector rural De Quevedo En la provincia De Los Ríos Escalofriante Hallazgo Realizó un grupo De agricultores La mañana De este miércoles Cuando se toparon Con los restos De esta camioneta Incinerada Con cuerpos De cuatro personas Calcinadas Estaban en una guardarraya Ubicada en la vía Quevedo El Empalme Tres de los cuerpos Estaban al interior De la cabina Y otro Afuera tendido En el piso Junto a 26 indicios Balísticos Correspondientes A pistolas Y fusiles Ejecutados En el lugar Mismo Ahí está Los indicios Balísticos Incluso parece Que el conductor Está fuera del vehículo También No existe Mayores testigos En vista de que es Una zona rural Una zona aislada Por el estado Irreconocible A simple vista De los cuerpos Los peritos forenses Deberán aplicar Otros métodos Científicos Para identificarlos Mientras tanto La policía nacional Ya abrió Una línea De investigación Presumimos Que son vendetas Entre los grupos Delictivos Entre el territorio Se pelea Por el tema De la droga El tema De la extorsión Este nuevo hecho De sangre Incrementa A las cifras De violencia Criminal En la provincia Fluminense Que llegó A 938 Muertes Violentas Durante Este 2023 Números Nunca antes Registrados Y que da cuenta De la ola De inseguridad Que atraviesa El país Informó Martín Soto Son las 6 De la mañana Con 43 Minutos Y durante esa madrugada De jueves Mientras usted descansaba Dos atentados Se habrían registrado Así como lo acaba De escuchar En la ciudad De Guayaquil Uno De ellos Ocurrió En un local Comercial Mientras que el segundo Fue en contra De un bus De transporte urbano Veamos de que se trata Y donde Adelante Este local Comercial Ubicado en Aguirre Y Pío Montúfar Fue el nuevo Objetivo De los denominados Extorsionadores En horas de la madrugada Se acercaron Hasta el sitio Para colocar Un artefacto Que detonó Generando daños En la estructura De la puerta Enrollable No se reportó Afectaciones humanas Tampoco se brindó Mayor información Respecto A lo acontecido Lo que si se dio A conocer Es que una banda De extorsionadores Ya venía exigiendo El pago De 20 mil dólares Al dueño Del local Para permitirle Continuar trabajando Por otra parte En las calles 43 y la L Sur oeste De Guayaquil Se reportó El atentado En contra De este bus De transporte urbano Unos No son las personas Ahí Y parece que han tirado Una piedra En el paraíso Y bueno Como no se lo puede Pará Han vuelto a tirar Otra piedra Más Yo creo Y entonces Han echado Gasolina La unidad Ya se encontraba Parqueada Y fuera de línea Cuando sujetos Desconocidos Se habrían acercado Para dar paso Al incidente Se desconoce Los motivos Que hay detrás De este suceso Pero se cree Que también Se relacione Con extorsionadores Informó José Morales El reloj marca A las 6 de la mañana Con 45 minutos Tenemos más información Para ustedes La aparente acumulación De gas Sería la principal Causa De una explosión Ocurrida anoche En la paradera 2 En el sur De Guayaquil Las pérdidas económicas Según ha trascendido Son cuantiosas Un panorama desolador Fue el que se observó Durante la noche Y madrugada Una vivienda De concreto Se encontraba Destruida En su planta baja Inseres Que quedaron Inservibles Reducidos A escombros En la parte exterior Varios vehículos Con daños En su estructura Producto De la onda Expansiva Que generó La explosión Ahí hay dos locales De lo que me dice la señora Hay una barbería La que está al fondo Es la que Donde ha habido la explosión Porque ahí es donde Provocó más daño Se voló una columna Para muchos habitantes Fueron momentos de terror Inicialmente se creía Que se trataba De un atentado terrorista De esos que ya se han hecho Comunes en el puerto principal Sin embargo Miembros del cuerpo de bomberos Lograron desvirtuar Esos rumores Lo que estamos haciendo La investigación Es aparentemente Es una explosión Por acumulación De gases Han habido En el local Dos sitios Donde ha habido cocinas Aparentemente Lo que puede haber pasado Es que Alguna fue En algún cilindro Eso se presurizó No había ventilación Y alguna chispa O algo Provocó la explosión Que prácticamente Destrozó Toda la planta baja Y alta De la edificación Aquí Hasta provocó daños Acá al frente A vehículos Que estaban parqueados En medio De esta tragedia Que genera Cuantiosas pérdidas Económicas A más de una familia Queda el consuelo De que no hubo Afectaciones humanas Nadie resultó Lesionado Más allá De pequeños Raspones O pérdida Del conocimiento Por la impresión Recibida Hay Dos Una ambulancia Que está atendiendo A dos personas Pero por cortes Y por Una persona Que es hipertensa Me dicen Estamos atendiendo A dos personas Informó José Morales Muy bien Estamos de regreso Siete minutos Para las siete de la mañana Y salimos a exteriores Tomamos contacto Con José Morales Quienes sean En el sur De la ciudad De Guayaquil Porque producto Hubo una explosión Producto De la acumulación De gases José ¿Cómo vas? ¿Cómo está la situación En este lugar? En la pradera En el sur de la ciudad Adelante Te escuchamos Muy bien Y tenemos más información Ya vamos con José Más adelante Por acá también Me están informando Que un hombre De cuarenta y cuatro años Presten mucha atención Cuarenta y cuatro años De edad Fue asesinado Dentro de su vivienda En Manta Provincia de Manaví Hace diecisiete días En el mismo sector Un yerno De la hora Fallecido De este muerto Nuevo También fue asesinado Por sicarios Veamos Un ataque Que el estilo sicariato Cobró la vida De un hombre De cuarenta y cuatro años De edad La víctima Fue atacada Dentro de su vivienda Los sicarios Le dispararon Varias veces En la cabeza Realmente un hecho Violento Se está procediendo Al levantamiento Del cadáver Y a verificar La escena Por parte personal Y la sed Y criminalística El hecho ocurrió En el barrio Jaime Chávez Gutiérrez Del sector Los Sesteros Para médicos Del cuerpo De bomberos Llegaron a la escena Pero solo comprobaron El deceso ¿Qué puede indicar Que una persona Fallecida Por violencia? No sé No más Cuando llegaron Ya se comprobó Los signos vetales Y nada más La víctima Fue identificada Como Roberto Freddy Pinsuárez Las autoridades Investigan el móvil Del ataque Hace 17 días En el mismo callejón Y con el mismo Modus operandi Fue asesinado Su yerno Jixon Robert Álvarez Mera De 34 años De DAC Se han encontrado Algunos indicios Dentro La muerte ocurre Dentro de la vivienda En todo caso Se está haciendo El levantamiento De los mismos En Manta Más temprano En la playa El murciélago El cadáver De un hombre Que aún no ha sido Identificado Fue trasladado Al centro Forense de Manta Por sumersión Significa que había Habido un levantamiento De cadáver allá Ahogado Con cámaras Eduardo García Desde la provincia De Manaví Informó Wendy Delgado Un hombre De nacionalidad Colombiana Intentó Lanzarse Del puente De Rumichaca En la frontera Norte Agentes De la policía Lograron Impedir el hecho Todo quedó Grabado En cámaras De video Vigilancia El ciudadano Fue entregado A las autoridades De su país Era las once Y cuarenta y cuatro De la mañana Todo se desarrollaba De manera normal En el inducto Internacional De Rumichaca Hasta que desde Una de las cámaras De video Vigilancia Del EQ911 Visualizan A Mario C De cuarenta y dos Años En una actitud Nerviosa Intentando cruzar Una de las vallas La reacción De la policía Fue fundamental Para evitar Que el deceso Del infortunado Se concrete Ya que intentó Lanzarse del puente Si la intervención Policial no hubiera sido Inmediata Mario de nacionalidad Colombiana Quien estaba bajo Los efectos del alcohol Hubiera puesto fin A su existencia Debido a que la altura Del puente Es de aproximadamente 80 metros De acuerdo a los registros No sería la primera vez Que personas Intentan terminar Con su vida En este sitio Se acercan Y le persuaden Conversan con él Y evitan De que atente Contra su vida Con los compañeros Del UCOP Hicimos una maniobra De fuerza Para ponerlo A buen recaudo Después de evaluar Al paciente Por personal médico Fue entregado A las autoridades Colombianas Quien determinaron Un compromiso De atención psicológica Para evitar Futuros intentos De suicidio Decía que era El cumpleaños De su hija Que había Peleado con su esposa Tenía problemas Familiares También se acercaron Miembros De la policía Colombiana Se acercaron De nosotros Y nos dijeron Que por favor Le entreguemos Para llevarlos Sacado Al dispensario médico Con cámaras De José Cedeño Desde Tulcán Informa Miriam Enríquez Seis de la mañana Con cincuenta y ocho minutos Ahora te cuento Que el general En servicio pasivo Luis Saldunvide Fue designado Como el nuevo director Del servicio nacional De atención A personas privadas De la libertad Conocida por sus siglas SNI Saldunvide Años atrás Se desempeñó Como jefe Del estado mayor Operacional Del comando conjunto Ahora se encargará Del control En las cárceles Del país Ok Bueno Y vamos a compartir Nuestro pensamiento Positivo De esa jornada Hoy jueves 14 de diciembre No hay nada más Gratificante Que pasar tiempo En familia Creo que es el mejor tiempo Al final del día Uno puede estar rodeado De mucha gente Pero solo Al llegar a casa Al llegar a ese hogar Amado Ya ese lugar Llamado hogar Es que la familia Siempre va a estar ahí Familia Tu padre Y tu madre Dice mi abuela Y obviamente Los hermanos Que gratificante Es poder pasar Tiempo de calidad Siempre en familia Como nosotros En cada despertar Con esta gran familia Que formamos A través de RTS Tu canal Canal 4 Mi bella Luisa Pero es parte De mi familia laboral Y te quiero mucho Con esto le ponemos Punto final al despertar Gracias Alison El cariño El sentimiento El respeto es recíproco Para ti Y de nosotros Para nuestros amables Televidentes Que son parte De nuestra familia RTS No solo somos Los que trabajamos aquí También lo son ustedes Porque nos dan su cariño Y sintonía cada mañana Un lindo día Alison Ya viene la noticia Primera emisión Junto a Luisa Se suma Jorge Escobar Nos vemos Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil